¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Palo! ¡Y el rebote! ¡Adentro! ¡Gol! ¡Lo hizo fenomenal! ¡Suscríbete al canal! ¡Van ganando por un gol! ¡1-0! ¡K! ¡Signarino! ¡Ahí perdieron el balón! ¡Se marcha por la derecha! ¡Quieren otro gol y con un buen junto podrían lograrlo! ¡Buen control del balón! ¡Ahí va el disparo! ¡Desviado y alto! ¡Le deseo mejor suerte la próxima vez! ¡Bucari! ¡Bucari! ¡Y Billenson! ¡Esta puede ser una buena ocasión para regular el partido! ¡Ese pase le faltó a precisión! ¡Stein! ¡Difficultades para la defensa por la izquierda! ¡Y va por él! ¡Se da saque de esquina ya que el portero despejó la pelota! ¡La juega a sus pies! ¡Están avanzando bien por la derecha! ¡Qué remate! ¡Qué remate! ¡Qué fantástico remate! ¡Gol! 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 ¡La ventaja ahora es doble! ¡Uno más en su lista! Creo que los seguidores de ambos equipos se emplearán a fondo ahora, aunque por diferentes razones. La ventaja parece muy cómoda. ¡Van ganando por dos goles! ¡2-0! Parece fácil, pero hay que ser muy adun para hacer eso. Conservan bien la posesión del balón. Busca ayuda ahora. Pareció falta, pues para el árbitro no. Billenson. ¡Bucari! La falta es clara, tiro libre. El árbitro decidió solo amonestarle y pedirle de paso que se tranquilice un poquito. Mal paso interceptado. Billenson. Para bien el balón. ¡Ahí está el centro! ¡Rechazado el travesaño! ¡Bucari! ¡Bucari! ¡Stremmer! ¡Maco! ¡Castolo! ¡Bucari! Busca alguien que le ayude. ¡Ocasión en el área! Entraba fuerte y desbaborcionada. Indicó tiro libre. Y ve su primera amarilla. Parece una decisión bastante rigurosa, pero no llegó al balón. Y eso es lo que importa para el árbitro. Tiene a tres que pueden rematar en el área. Necesita suerte para poner bien ese balón. Le empezó con el pie. K. Y se escapa por el lateral izquierdo. ¡Ay! No les quitan el balón. Corre con el balón hacia el lado izquierdo. El defensa lo adivinó con rapidez. Ahí está Billenson. Seidó. K. Casi media hora de la primera parte. Por la banda izquierda. K. Se hace con él. No se entendieron entre ellos. Seidó. Guillon. Seidó. Ahora tiene la posibilidad de cruzarlo desde la derecha. ¡Le va a pegar! Disparó sin mucha concentración y le salió desviado. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! Jaric. Valeni. Yersen. Demasiado evidente. Yersen. Signorino Se lo quitó con habilidad Se adelantó y lo cortó Ahí está Villenson Bucari De repente la defensa queda muy expuesta al deplegarse Entró tarde y calculó mal Alejó el peligro Lo paró bien ahí Ese pase no llegó a su destino Cubillé Se ha ido Le saldrá un buen disparo La pega bien Y está dentro de las mallas Gol Esto les mete de nuevo en el partido Solo cinco minutos para que termine la primera parte Ver que el rival se acerca así en el marcador Tiene que ser inquietante ¿Verdad, Iñaki? Hombre, claro Cuando al contrario toma la iniciativa Es difícil para el otro equipo No ir a remolte Acá Bucari Entró en falta El árbitro indicó Tiro libre Gran labor defensiva Entró con ganas y le ha quitado la pelota Aquí puede poner un buen centro Así hay que defender Han despejado Finaliza la primera parte Y los jugadores encaminan a los vestuarios No hay duda de que ambos entrenadores Tendrán mucho que decirles a sus respectivos equipos ¿Cómo viste este primer tiempo, Iñaki? Estamos preparados para una prometedora segunda parte Dos a uno en el marcador Arranca la segunda parte ¿Cómo responderán los jugadores al replanteamiento Que habrán hecho los entrenadores en el descanso? Cambiaron sus puestos en la segunda mitad Cheto Intenta penetrar la defensa Y la defensa despejó el balón Bucari Bucari Vilemson Avanzó con el balón Lo paró bien ahí Mako Raskin ¡Ay! Ese pase fue muy malo ¡Burchett! No encuentran el modo de traspasar esta defensa Capú Señorino Impuso a su autoridad y alejó el peligro Burchett Castolo Cogió desprevenida la defensa ¿Podrá disparar ahí? Los delanteros deben ser más precisos contra esta defensa Si quieren aprovechar sus oportunidades ¡Es amarilla! Tardó un poco pero el árbitro decidió esperar a que se interrumpiera el juego Para mostrarle esa carculina La juega Rask de suelo Sendialo tiro libre en una zona muy peligrosa Hay cuatro jugadores para elegir La pone en el área Han logrado forzar otro córner y mantienen ahí la presión La juega en corto Este centro parece excelente Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte No alcanzó el balón Señaló el árbitro tiro libre Oliets Saido Signorino Cheto Saido Indicó tiro libre en una zona peligrosa Puede costarles caro Podrá lanzar un buen centro Simmelet Bucari Simmelet Signorino Saido Saido Willemson Bucari No falta tiro libre desde esa posición ¿Qué harán ahora? Y lo tira cruzado Es un buen despeje Es un buen despeje Cortó ese paso Mantienen la posición Ahí hay peligro Dentro del área ahora Lo intentaron Pero el disparo salió desviado por la derecha Maco Mato Castolo Simmelet Simmelet El balón es suyo Ahí defendió bien Convirtió la defensa en ataque Bucari Bucari Darrocha Y Willemson Está arrasando Alejo el peligro Signorino Signorino Sabinot Por el centro Olietz Todavía tienen el balón Y la posición es buena Ganó la posición Y frenó el ataque El pitido del árbitro Indica el final del partido Una actuación realmente fantástica De los jugadores Que se esforzaron hoy al máximo El duro trabajo De los entrenamientos Ha dado sus frutos Y han logrado Una magnífica victoria Qué bárbaro Iñaki Este resultado No se lo esperaba nadie Sí, Juan Carlos Ellos eran los que Menos posibilidades tenían Pero hoy Lo hicieron muy bien Y merecieron la victoria Solo me queda decir Que hemos llegado al final De la retransmisión De esta tarde Muchas gracias Iñaki Bueno Ha sido fenomenal Juan Carlos Y esperamos verles de nuevo En el próximo partido Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!